de la iglesia boliviana y con sus dificultades incluso con las incomprensiones que hubo de parte de la jerarquía en ese momento pasados los años cuando se ha ido asentando la figura de Luis Espinal sin duda Lucho es referente, es llamado, es una palabra que convoca hay de aquel que no te sienta alrededor los medios de comunicación social que decimos para mi es el órgano básico de cualquier cosa que se pueda parecer a una democracia esos medios de comunicación son finalmente o deberían ser la voz de un pueblo y el medio de comunicarse de un pueblo ahora preguntándole en concreto por ejemplo la televisión boliviana expresa la opinión del pueblo boliviano yo realmente creo que no digo, a dar excepciones, sobre todo pienso que hay cantidad de televisiones universitarias en algunos puntos del interior a lo mejor en alguna de esas concretas puede que tenga esa voz del pueblo en cambio tal vez la encontramos mejor esa voz realmente del pueblo que es para el pueblo y que viene del pueblo en ciertos medios de comunicación como radios por ejemplo me imagino que sin duda Radio Piedras este medio de comunicación que da una posibilidad al pueblo para que hable a este mismo pueblo y también de dar una información objetiva al pueblo sabemos que por desgracia, a veces por la publicidad, a veces por otros factores de tipo económico pues muchos medios de comunicación están en manos de los que financia la publicidad o realmente ya están en manos del Estado que en realidad no es del Estado sino muchas veces es del gobierno que es una cosa diversa, porque el Estado somos todos el Estado de gobierno a veces es un grupito que ha tomado el poder y no precisamente por una elección democrática Luis Espinal, sacerdote y comunicador social dedicó su tiempo y su vida a ser la voz de los que no tienen voz ser la voz para gritar aquello que otros callan ser la voz valiente del pueblo desde los micrófonos de Radio Fides, Televisión Boliviana o las máquinas de escribir del semanario Aquí este hombre que enseñó cine y propició debates sobre películas cinematográficas no cayó para denunciar sin miedo la verdad en un régimen autoritario asesino y corrupto Esta postura de enfrentamiento a la injusticia al terror como método de silenciamiento de un Estado fascista expresado en la dictadura militar fue la razón por la que planificaron su muerte Luis Espinal Camps, el cura obrero de la palabra liberación visionaba una iglesia luz de orientación y defensora de los derechos humanos no una iglesia que evitara los problemas y bendijera todo Por fidelidad a Cristo, decía Espinal la iglesia no puede callar una religión que no tenga la valentía de hablar a favor del hombre tampoco tiene el derecho a hablar en favor a Dios Si algo indignaba profundamente al sacerdote jesuita Espinal era la muerte de los pobres, él decía La vida de cualquier hombre es algo absoluto que no se puede vender por nada El hombre no vale por lo que tiene, sino por lo que es simplemente porque es persona Por una parte, un señor muy sensible, artista artista, hacía poesía cuando era joven después cuando vino aquí, como lo hacía en catalán ya lo digo de hacer, pero aquí los famosos tallados ustedes acaban de ver uno que es muy simbólico, le expresa su huelga de hambre Entonces, artista sensible Entonces, con la gente con la que trataba con todo eso, muy sensible Muy sensible, llegaba hondo se daba cuenta de detallitos así Y esto es lo primero Segundo, audaz que tiene que ver con esa otra característica Audaz de lanzarse a cosas nuevas con imaginación Y esto implica también que esto último lo hacía con mucho compromiso Una vez, el Jorge Sanguinés me gusta repetirlo ya lo deben haber escuchado alguna vez cuando hizo una de sus últimas películas de aquel tiempo que fue La nación clandestina que era como el reportaje histórico de toda la época de retorno a la democracia Esta, yo estuve en la presentación en la primera de esta película y el Jorge Sanguinés la dedicó esta primera sesión a Luis Espinal y lo caracterizó con tres palabras que me parecían que eran muy así, amigo refleja lo primero después, coherente que no era un loco improvisador un sensacionalista sino coherente que la cosa le salía muy adentro y revolucionario por ese respeto a la vida por ese respeto a la vida